¿Qué tal amigos de México al día? Yo soy Jimena Ampudia y le invito a ver este avance de la información nacional e internacional. Haré encabezar en Campeche el 30 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. El presidente Enrique Paña Nieto afirmó que si bien se han mostrado avances en la materia, no debe caerse en exceso de confianza. Esto no debe llevarnos a bajar la guardia, a relajarnos, por el contrario, a tener día a día una mayor conciencia. Debemos ser conscientes de que en materia de protección civil siempre hay mucho que hacer. Por motivos de agenda, el presidente de la República pospuso su gira de trabajo a los Países Bajos. La visita estaba programada para los días 30 y 31 de mayo, específicamente a Holanda. El gobierno agradeció a sus majestades, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, por su invitación y confió en reagendar una nueva fecha para el encuentro. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que no asistirá a la reunión convocada por los estudiantes del Politécnico el próximo jueves 12 de mayo. En entrevista radiofónica, explicó el por qué. No se puede construir un diálogo abierto, real y sincero cuando no se puede cumplir la propia palabra. Y por eso es que yo no voy a ir el próximo jueves y que no pueden estar cambiando así de opinión porque eso no va a seriedad. Y francamente tu denota más bien una actitud en donde parecería que realmente no quieren diálogo, sino simplemente estar en un juego que no acabo de entender bien. Mañana sábado se mantiene el programa Hoy no Circula. El primer sábado de este mes no circularán los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, sin importar el tipo de holograma. En el mundo, en Brasil la presidenta Dilma Rousseff está más cerca de la destitución. La Comisión Especial del Senado dio luz verde para continuar con el juicio político en su contra. El texto ahora pasa al Pleno del Senado, donde será votado el próximo 11 de mayo. Y en los deportes, última jornada de la Liga MX, tres equipos se juegan el último boleto a la fiesta grande. Cruz Azul y Tigres que se enfrentan en la capital del país y Pumas que buscará el boleto ante el América, esperando además combinación de resultados. Hasta aquí nuestro avance, le agradezco mucho su atención y le invito a permanecer informado con Gustavo Rentería en el noticiero de las 9 de la noche. ¡Gracias!